¡Tachán! ¡Ah! ¿La has tocado ya? ¿La has tocado ya? ¡No, no, no quiero! Amigos, solo nos veis, pero a Daniela me quiera ganar tu plato. ¡Venga, ya! ¡Hola amiguitos de Divertibuy! ¿Qué tal estáis? En este vídeo me acompaña Missy TeliTv ¡Hola niña! ¡Hola Daniela! Y hoy os traemos el Calle en la caja 2 ¡Bien! ¡Bien! Pero esta vez va a ser de una manera diferente, va a ser con Missy TeliTv ¡Bien! Veréis, bueno voy a explicar como lo vamos a hacer esta vez. Mirad, esta vez lo vamos a hacer las dos a la vez, nos van a poner algo aquí dentro y nosotras por estos dos, porque se cae aquí, que no vemos nada, vamos a meter cada una una mano ¿Vale? Entonces haremos así métela Daniela para que se vea haremos así, lo tocaremos y las dos y las dos a la vez tendremos que decir, debemos una, dos y tres más o menos cuando sepamos, solamente tenemos un intento y a ver que lo acierta, la que más cosas aciertes, pues la que ha ganado ¿Estás preparada? Sí Pues... ¡Vámonos! Bueno chicos, aquí tenemos ya la primera sorpresita que nos habrán puesto Daniela Pues no tengo ni la menor idea ¿Estás preparada para meter la mano? Sí Pues tira de aquí, tira de aquí ¡Uh! ¿Qué será? Venga mete la mano No, 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 no Venga la bala B, una dos y tres No, no, no quiero, no quiero Venga, venga ¡Los quiero! Tenemos que estirar las balas, eh. Vale. Uy, yo ya creo que se lo que es, a ver, ya sé ya lo que es, creo que se lo que es. Ay, cuándo era todo, ay. Cuidado, te dejamos acá. Vamos a bajar. Yo ya creo que se lo que es. Y yo. Una, dos y tres. ¡Una gamba! ¡Bien! ¡Una gamba! ¡Guau! 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 ¿Cómo me huele una de estas? Es un gampón. Bueno, un gampón, desde luego, madre mía. Pues sí, cabrón de Dios mío. ¿Cómo me huele una gamba? ¡Hola, gamba! ¡Guau! Amiguitos. Esta no ha sido tampoco muy fácil del todo, eh. ¿A que no? Bueno, pues vamos a por las segundas cosas. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Venga, tita! ¡Vamos al lío! ¡Vamos! ¡Que se va el tío! ¡Ja, ja, ja! Venga, tira. Una, dos y tres. Venga, metemos la mano. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Uy! ¡Uy! ¡A ver! ¿Qué puede ser? Es que estoy dudando, espera que toca el mío. ¿Por qué estás dudando? ¿Lo tengo yo? No, no, espera. Venga, vale, ya. Una, dos y tres. ¡Pespavete! Espavete, espavete. Pues a ver por lo que estás dudando porque digo, no sé si es... Espagueti, pasta de espagueti o gulas. ¿Gulas? Es gulas. Lo que nos unimos el otro día, ¿no te acuerdas? Sí, sí, sí. Pues eso. Venga, vamos por el próximo. ¡Sí! ¡Vamos! A la de una, a la de dos y a la de tres. ¿Qué será? ¿Vamos? Una, dos y tres. ¿Esto puede ser la mano de Daniela? ¿Es la mano de Daniela? Amiguitos, ¿es la mano de Daniela? Dejadlo en los comentarios. A ver, a ver. Sí, porque estas son las pulseras de Daniela. ¡Venga, vamos! ¿Qué será? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué es Daniela? No sé. Ah, yo ya lo sé. Yo creo que también. ¿Lo decimos a la de tres? A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Flores! ¡Margarita! ¿Flores margarita? ¿Sí? Sí. ¡Uh! ¡Inacertado! En verdad las dos, porque son flores margaritas, pero son flores. ¡Oh, qué bonitas! ¡Me encantan las margaritas! ¡No podemos ponerle el pelo! ¡Ay, me encanta! Toma, ponte esta. A ver, una que tenga tallo esta. Toma. ¡Qué bonita! ¡Me encanta! A mí la flor que más me gusta es la margarita. Podéis dejar en los comentarios qué flor es la que más gusta. A mí, como es. La... Esa es roja. ¿Cómo se llama esa roja? La amapola. La amapola. Amapola, flor del campo. ¡Uy! Esta tiene un bichillo. Esta que está la recién coña del campo. A ver. A ver si te vas a poner una que tengas. A ver. No, esta está bien. Pero... Esto es la de estas de las flores para decir. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? A ver, ¿le hacemos? Venga, hazlo. ¿Me quiere mi pita? ¿No me quiere mi pita? ¡Ahhh! ¿Me quiere mi pita? ¿Me quiere mi pita? ¿Qué hago mi pita? ¿No me quiere mi pita? ¿No me quiere mi pita? ¿Me quiere mi pita? ¿No me 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 quiere mi pita? ¿Me quiere Daniela? ¿No me quiere Daniela? ¿Me quiere Daniela? ¡Ahhh! 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 ¡Qué pita que me pita! ¡Bueno vamos! ¡Una! ¡Do! ¡Y tres! ¿Qué? ¿Qué puede ser esto? A ver. A ver, espérate. ¿Qué puede ser esto? ¿Solió el mío? Sí. Yo creo que lo sé, ¿no? Siento que lo sé. ¿Sí? Venga, con la dos a la vez. Una, dos y tres. Garbanzos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Veo como un aplastadillo, pero no sé, me da a mí la situación de que es un garbanzo, ¿no? Venga. ¡Hola, casito! ¿Has aceptado tú? ¡Oh! Pues la verdad que ahora pensándolo bien, sí, lo que pasa es que lo he notado más gordillo y digo, la casito, la casito son como un aplastadillo. Bueno, Daniela, un punto más para ti. Un puntito. Venga, vamos. One, two, three. A ver, ¿qué será? ¿Qué será? Uy, aquí estamos bien. No. ¡Qué tiernito! ¿Qué puede ser esto? A ver, lo toque. Eh, yo ya creo que sé lo que es. A ver, a ver. Sí. Yo creo que sé lo que es. A la vez tres. Una, dos y tres. De gominola. Sí, gominola. ¡Bien! A ver. Mira, un caballito de mar. Un caballito de mar. Amarillo y aquí. Una carita de perro. Qué bueno. A ver. Un delfín, ¿no? Mmm. Mmm. I like. Está muy bueno. Qué bueno. Vamos. Sí. Pues, ¿qué da que hay? Este es el último ya, ¿eh? El último. Venga, cada dos a ver. Una, dos y tres. ¡Hala! Hola, amiguita, ¿dónde está? Porque yo no la hago. ¿Qué vas de la caja sola? Venga. Venga. Venga, vamos. Ya. ¿Qué? No, mamacita, yo no me atrevo. ¿Esto qué? Esto es peligroso, ¿eh? No, no me atrevo. Hostia, esto es muy raro, Daniela. ¿Tocalo? ¿La has tocado ya? No, no. ¿La has tocado ya? No, no, no quiero. A ver. Es que yo no me atrevo ni a tocarlo. No, no, no quiero, no quiero. ¿Qué es, tío? Venga, mete la mano, que no pasa nada. No. El bocado no pega, si no yo me hubiera tan bocado a mí. No, no quiero. ¿Esto qué es, qué es? Quítame, que no ha puesto aquí tu margen. A ver, que me va a partir un dedo. ¿Qué pasa? Daniela. Daniela, 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 que me parece bien. Ay, ¿dónde tiene la mano? Esto qué es, qué es. Ay, qué asco, esto qué es. Ay, no. Por Dios, esto qué es. No. Mete la mano, Daniela, así no me lo va a hacer tan. Si es un bicho, vivo no está. Yo creo que ya no sé. Dale, yo sé ya lo que es. Ay, por Dios. Venga, ¿has tocado ya? Daniela agarrándome. He tocado. Es que, amigos, vosotros no veis, pero la Daniela me está aquí agarrando un blanco a asustar. Venga, ya. A la vez, una, dos, tres. ¡Pescado! Sí, un pescado. Madre mía, qué pedazo pescado, pero... Sí, yo iba a pescarlo esta mañana. Pero, madre mía, ¿pero de dónde has sacado tu madre este pescado? Este qué pescado, eh, por Dios. Madre mía. Uh, mirá, mirá. Hola, Daniela, mirá, hace un besito. ¡Muy, muuy, muuy! ¡Dale, dale! ¡Me gustas mucho! ¡Hola, amiguitos de Divertivay! ¿Qué tal ustedes? ¡Dale un beso! En este vídeo nos acompaña. Amiguitos, ¿este qué pescado es? ¿Una alubina? No, 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 una alubina. Una trucha. Que era un nombre muy raro, no me lo tengo. A ver, ¿nombre de pesca, amiguitos? Poneros en los comentarios qué pescado es este. Amiguitos. ¿Una dorada no es? Porque la dorada es ancha de eso. ¿Una alubina no es? No. Es que tenía un nombre muy raro, no sé. ¡Muy, no me importa, chicos! Si vosotros hacéis... Poneros en los comentarios qué asco, qué pecho huele esto. ¡Ay, hijo! Yo le voy a dar un beso a este. ¡Hola! ¿Y cómo me miras? ¡Qué asco! Por Dios, no me haces este pescado, ¿eh? No, 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 tú me lo has metido en la boca, casi. ¿En la boca? Yo no te lo he metido en la boca. Tú haces así, pero yo, como mucho, me acerco así. Además, mira, tiene la boca. Fíjate que parece que va... Que va de un boca. ¡Niom, niom, niom! ¡Niom, niom, niom! ¡Niom, niom! ¡Qué asco, mira! No, en la boca no, yo si quieres me lo pongo aquí. No, en la boca. ¡No! Ahí, espérate. Y tú otro. No, pero tú no. ¡Venga, Daniela! Claro, has visto la lenguaza tan desagradable que tiene. ¡Venga, Daniela, por favor, dame un besito! No, yo no quiero, ya se le da aguante. ¿No quieren? Bueno, amiguitos, adiós. ¡Daniela, que no te ven los amigos, salte de detrás! ¡Oh, Daniela! Bueno, Daniela, pues yo creo que ya este es el último plato. ¿Quién ha ganado? Tú no, tú has aceptado uno más que yo. Pues, Daniela es la ganadora. ¡Daniela, ponte de bien que te veas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí está Daniela! ¡Daniela! 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 ¡No hay una felicidad! ¡No hay una felicidad, eh! ¡Pues no te voy a invitar a mi cumple! ¡Qué asco, tío! ¡Sample! Bueno, chicos, pues yo creo que llegó la hora de los... ¡Saludos! Y empecemos saludando a... ¡Lucía TS8! ¡Marta González! ¡Susana Balada Domínguez! ¡Yoyo Mejía! ¡Irene Yuste! ¡Hola! ¡Sofía Alcantan! ¡Un besito muy grande para todos! ¡Y bueno, Daniela! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! ¡Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis! ¡Dale a like! ¡Suscribiros al canal! ¡Compartid con todo el mundo! ¡Y hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Marradios! ¡ menos societal, Andrea! ¡Marradios! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Muah, m manager que berla! ¡Me duro mucho! ¡Adiós!